Emilio... Emilio... Abre Emilio... Abre Emilio... Abre, voy con gorra, a ver, ponte instante... No, dos con gorra... No, dos con gorra... Emilio, ¿qué dices? Emilio... 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 Ah, y tu Emilio? Tu se vas a hablar Emilio? Nooo El bubu? Quien es el bubu? Oh, papi! Y el papi con gorra! El papi con gorra? Espérate, este ojo Ah, yo estoy en tu gorra? No, es cierto, aquí está mi gorra No, no, no Emilio Ah Y Emilio, es Emilio? Emilio Hola gordo Emilio tiene cuantos meses? Diez meses Ya, 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 no, no Te la pusiste del lado, que majadero No, los lentes no, Emilio Los lentes de papá, no Emilio Emilio Y Santi cuantos años tiene? Cinco añitos tiene Santi Mirame Santi, mirame No, ah, bien Payaso Emilio Santiago Está en toda la edad de ser la macabra Santiago, para, para, para Verdad que va a ser el video Santiago Y Emilio, ¿eres Emilio? Sí Ahí lo está ahí lo está ahí lo está ahí lo está No, 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 no No, no. De allá Ya, ya Gracias.